Ni el Estado, ni el Presidente, ni los partidos rompen el pacto porque se esconden detrás de una grieta, una que han cavado todos juntos a conveniencia. ¿Cuántas veces han ignorado legítimos reclamos y luchas? ¿Están enfrascados en dicotomías y partidización de lo público con la clara meña de anularlo? ¿No es la primera vez que se le da la espalda a las luchas feministas y sociales al quererlas encasillar en pleitos políticos? ¿Cuándo se abandonará la polarización como herramienta de gobierno? ¿Opositores liderazgos sociales ahora resulta que pedir que hagan a un lado el ejercicio del poder, de un presunto violador, es también una forma de no alinearse con el gobierno? Pensamos que esto solo pasa entre políticos y cosas peores, pero no. La grieta ha alcanzado a todos, la división y las ofensas son profundas. Ha alcanzado a comunidades, grupos de sociedad civil, colegas y familias. ¿Qué queda de la confianza que se rompe entre personas y grupos? Debemos de dejar de normalizar a los violentos y trabajar de manera horizontal para dejar a un lado a quienes siguen cavando en las diferencias. México sigue cavando su grieta, el Estado sigue cavando y se esconde en ella para no romper ese pacto patriarcal, ese que tantas muertes y violencias nos ha traído, tanta impunidad y con él muchos más. ¿Por qué? Porque la grieta es rentable, da votos, factura, ganancias para todos los involucrados, gobiernos, partidos, organizaciones, youtubers, activistas. Ejemplos hay muchos, basta echar un vistazo a redes sociales. Veamos nada más el caso norteamericano con Donald Trump. Es muy ilustrativo. En Europa las cosas no son muy diferentes. Según la European Social Survey, quienes han desarrollado herramientas para analizar la polarización, en el 2014 el porcentaje de europeos que abogaba por endurecer las condiciones para refugiados era del 29%, pero en el 16 ya era del 39% y todo lo capitalizan los partidos políticos. Hay tesis ya en la Universidad de Stanford que nos dicen que ellos son los que han generado la mayor distanciamiento y la mayor polarización. ¿Por qué? ¿Qué incentivo tendrían para parar entonces? Por eso hoy la organización de mujeres es tan temida, porque es el único movimiento que se muestra más fuerte que nunca, porque es el único que ha superado esta grieta. Ha unido a mujeres de todos los espectros políticos, causas, intereses, agendas. Incluso comienza a unir a mujeres de gobierno con opositoras, con técnicas, con políticas, servidoras públicas, con activistas, legisladores, empresarias. Todas estamos superando estas diferencias y sanando a lo político, al activismo, a lo empresarial. Hemos levantado la voz para visibilizar feminicidios, violencias, injusticias, desigualdades, eficiencia de un sistema que nos ha fallado a todas, pero también a todos donde la pobreza, inseguridad e injusticia siguen teniendo rostro de mujer y niñas. Pensar en la mayor ola feminista que hoy se ha hecho es resolver la grieta a través de asociaciones multisectorales hiperpolitizadas, pero también muy sociales, con agendas construidas desde lo colectivo. Y vale la pena apostar y replicar en estas multiplataformas de causas y movimientos que en organizaciones políticas tradicionales a esas pactistas se les tiene que reemplazar. ¡Gracias!